¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alegría Perú! ¡Arriba, arriba, arriba! Seguimos aquí en Sheinadamas y sus invitados. Y ya estamos en la secuencia que lleva el sello de JLG. ¡Efectos! Y ya están los homenajeados, los anfitriones. ¡Bravo! ¡Renacer Perú! ¡Más aplausos, por favor, para ustedes, chicos! ¡Bravo! Estamos ahora en celebrar su gran aniversario. ¿Qué tal, Joel? ¡Bienvenido! Hola, Sheilita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más aquí en tu programa. Pues muy agradecidos por ese espacio que siempre nos das a nosotros. Y nada, decirte que este sábado estamos de aniversario, nuestro segundo añito. Así que la invitación para toda la gente que pueda apuntarse ese día. Ya saben que Renacer Perú está en el escenario, ¿ah? Así es, sábado 18. Este sábado 18, chicos, estamos a pocas horas de celebrar este gran aniversario. Y sobre todo de compartir lo que será en escena la presencia de Susana del Perú, Karen Enrique, Amaranta, Lucero del Alba, Son del Centro y mucho más. ¿Cómo estás, Fadel? ¿Cómo van los nervios por esta fecha tan importante? Sheilita, nosotros muy contentos de estar, como dice Joelito, una vez más en tu programa. Muy contentos de acá, muy felices con todas las pilas para hacerle la invitación ese 18 de noviembre a una gran fiesta, una más de 10 horas de tunantada. Así que están todos invitados. Segundo añito, chicos. Emerson, ¿cómo vamos con esa dinámica? ¿Cómo vamos con ese instrumento ya listo, me imagino? Todo está preparado ya. Va a ser un evento muy bonito. Estamos llevando todo lo mejor de nuestro arte para poder compartir con todos nuestros paisanos de Cauja y qué mejor aquí en la capital, Lima. Así es. Y Henry por allá, que está pensativo, pensando, dice, ¿a quién, a cuál de las amigas va a recibir con más cariño? No sé. Uy, cariño es para todo el público. Sheilita, muy encantado de estar nuevamente contigo, con todos los chicos. Y pues sí, este segundo aniversario se viene ya. Estamos ya, falta poquito nada más. Falta poquito, horas, no más amigos. Sí, ya estamos ya y pues muy contentos nosotros. Estamos acá a irte con los chicos ya, con la cabeza ya enfocada en eso. Enfocados en ellos. Y pues nada, invitamos a todas las personas que nos están viendo acá de parte de tu programa también, para estar este 18 con todos ustedes, compartiendo toda esta primera producción. Y muchas sorpresas, más se vienen novedades también por ahí, Sheilita. Claro que sí, todas las sorpresas en este gran aniversario. Mi amigo, me olvidé el nombre, cariño, me estoy enamorada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Irwin Mucha, Sheilita. Irwin, ay, Irwin, debes ser tacaño, Irwin. Debe ser, debe ser. Ah, sí, bueno, estamos muy contentos. La invitación, la invitación. Ya, bueno, queremos invitarles este 18 de noviembre, pues no, este sábado estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Están todos cordialmente invitados. ¡Eso! ¡Uy, ahí está Irwin! Y por acá, por favor, John, también, acérquenme. Me cruzo por acá, Fabel, discúlpame. ¿Cómo estás, John? Hola, Sheilita, ¿cómo estás? Estos cabellos me tienen loca. La invitación, por favor. Bueno, invitar a todos nuestros amigos para este 18 que nos acompañen a nuestro segundo aniversario. Cordialmente invitados todos ustedes. ¿Por qué me agarras tan fuerte, John? No sé. ¿Por qué? ¿En los nervios? Me pongo nervioso. Lo dejamos mejor. Paso por acá, mejor, chicos. Síganme, por favor. Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, todo preparado allá para este 18, este sábado. Así es, el sábado 18. No hay más, por favor. Sábado 18, resumen. Él dice, sábado 18, ¿dónde? ¿Dónde, chicos? Por favor. En el local Centro. Así es, Centro. A una cuadrita, nada más, de la plaza de Centro Cívico, ¿no es así? Claro que sí. Avenida Bolivia, 266, a una cuadra de Real Plaza, el Centro Cívico. Estamos haciendo mucho cherry, creo, a Real Plaza. Sí, sí. Muy bien, señores, ya lo saben. Entonces, la cita es este sábado 18, en el gran aniversario de Renacer, Perú. Y ahí cantaremos esta canción que dice, no, no, dile tú, por favor. No me busques más. No me busques más. Porque ya, ya. 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 Confiesa, Joel, confiesa. O ya tiene oro. Vamos a disfrutar. No, mejor, vamos. Adelante, Keisha, ahí la vamos. Y tú, invitados de Renacer, Perú, a ustedes. Dale, dale. Vamos, Joel. Ya me des. Me disminuyó. Tengo, ¿verdad? Tengo tu cariño, alguien que me quie. Por favor, no me busques más. Ya no me insistas. Ya no te extraño. Contigo no vuelvo jamás. Porque eres mala. Me haces daño. Tantas veces te supliqué, mi amor, no seas cruel, no te vayas Tanto amor no puede acabar, pero tú en cambio me ignorabas Por tu trato indiferente me alejo de tu vida para siempre Solamente queda el recuerdo de un amor que ahora está muerto No esperes que la ausencia te haga valorar un amor sincero No tiene caso tu insistencia porque por ti ya nada se vio No supiste valorar mi amor y ahora que me encuentro feliz Vienes a buscarme, pero yo, yo ya no te quiero Tantas veces te supliqué, mi amor, no seas cruel, no te vayas Tanto amor no puede acabar, pero tú en cambio me ignorabas Por tu trato indiferente me alejo de tu vida para siempre Solamente queda el recuerdo de un amor que ahora está muerto No esperes que la ausencia te haga valorar un amor sincero No tiene caso tu insistencia porque por ti ya nada siento No tiene caso tu insistencia porque por ti ya nada se vio No me buscas más y entiende que lo nuestro olvidado y pisado está Tengo otro cariño o alguien que me quiere un amorcito de verdad No me buscas más y entiende que lo nuestro olvidado y pisado está Tengo otro cariño o alguien que me quiere un amorcito de verdad Tengo otro cariño o alguien que me quiere un amorcito de verdad Eres a procesado que no te vio de verdad eso cantando cantando con mucho cariño no me hable pregunte por lo nuestro quien sabe yo cuando pronunciaré tu nombre triste agonía tener que olvidarte te odio, te extraño que será de mi vida te odio, te extraño pero ahí está pensando en él o en ella canciones maravillosas para todos los corazones enamorados que estaremos compartiendo, cantando y disfrutando señores este sábado 18 de noviembre donde en el centro de convenciones centro, aula cuadrada, barra de plaza de centro cívico ahí celebraremos este gran aniversario de renacer Perú, donde estará y donde llegará nuestra diva de la turandada Susan del Perú que más también será Karen Enrique y luego desde Pasco también nos acompañan otros hermanos de son del centro y por supuesto claro también están nuestros amigos de ocho reyes de igual manera llegará Berta Victoria amaranta, lucero del alba señores no se lo puede perder este sábado 18 puntos le decimos feliz aniversario renacer Perú chicos porque con renacer Perú es hace el amanecer muchas gracias muchachos muchas gracias muchísimas gracias Shailita qué bueno tener un espacio para poder difundir un poquito de lo que venimos haciendo son dos añitos más dos añitos que nosotros venimos cultivando esto con mucho cariño la invitación entonces para este 18 a partir de las 6 de la tarde eso muy bien ahí nos encontramos con J.L.Evento gracias Pavel nos vamos a presentarnos esta canción gracias a ti Shailita por la invitación y lo dejamos con esta canción que se titula Triste Agonía que fue la primera canción que nosotros hemos sacado al mercado como renacer hace dos años gracias por acompañarnos y los esperamos este 18 de noviembre porque con renacer hace el amanecer eso vueltas a casa chicos gracias vamos a bailarnos Shaila, damas y sus invitados gracias José Luis Lami vamos a bailar gracias Cotelevento local centro este 18 vamos a bailar vamos a bailar cuando me hablen pregunte por lo nuestro quien sabe llorando pronunciaré tu nombre triste agonía tener que olvidarte tener que olvidarte te odio te extraño que será de mi vida cuando me hablen pregunte por lo nuestro quien sabe llorando pronunciaré tu nombre triste agonía tener que olvidar tener que olvidarte te odio te extraño que será de mi vida no tengo la culpa de sentir lo que siento a pesar de todo te sigo amando esas, 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 esas cuando me hablen cuando me hablen pregunte por lo nuestro quien sabe llorando pronunciaré tu nombre triste agonía tener que olvidarte te odio te odio te extraño que será de mi vida no tengo la culpa de sentir lo que siento a pesar de todo a pesar de todo te sigo amando a donde yo vaya ocultaré mi dolor no diré que tu amor me ha desgraciado bebé No quiero nada de nadie, con pasión falsa no quiero Corazóncito no llores, disimula tus pesares No quiero nada de nadie, con pasión falsa no quiero La gente mala envidiosa, solo se burlarán de mí ¡Cuidado, Che! ¡Cuidado! ¡Cuidado!